Salseros VIP Hey mi gente de Salseros VIP, Venezuela presente con Miguelito Shash Bienvenido mi hermano a Salseros VIP, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de verdad Junior Quiero dejarte algo que lo tengas bien en cuenta Que quiero decirlo ahorita, pues antes de que comencemos con esto Esto para mí es un sueño, así como es el sueño de lo que vengo realizando musicalmente Porque desde hace ya cuatro años que llegué aquí a Colombia, estaba en la ciudad de Medellín Yo veía Salseros VIP y dije algún día voy a salir en ese programa De verdad me siento muy, pero muy agradecido por esta oportunidad Y nada, dándole gracias a Dios que me muestra cada día que las puertas se siguen abriendo De verdad, es un honor y es un sueño estar aquí Hablame acerca de tu carrera musical Sos de Venezuela, pero ya llevas tres años radicado en Cali, ¿no? Sí, tengo tres años acá en Cali, de verdad Cali es una ciudad hermosísima También es un sueño estar aquí porque desde niño pues veía la Feria de Cali por video Y mi familia pues le gusta mucho también la salsa y mis tíos compraban los CD Y nos poníamos a ver todo el resumen de la Feria de Cali Y de verdad estar aquí haciendo parte o aportando un granito para este género hermoso que es la salsa Pues para mí también tengo que darle muchas gracias a Dios Y son muchas bendiciones de verdad Miguelito, hablemos de una canción muy particular que es la que venís a promocionar Hoy te confieso, una canción que se grabó en Cali, Miami, ya vimos el video Quiero que me hables de la canción, de qué habla, mensaje Pues nada, hoy te confieso del maestro Johnny Hoyer Hicimos pues un victory con el maestro Mauricio Silva Que viene apoyándome y apoyando a la nueva generación salsera Y pues nada, de verdad es un tema hermosísimo Los invito a que vayan al canal YouTube Miguelito Sash Y vean esa hermosa historia que pues la Fundación CEO Record Pues también me apoyó muchísimo con el video y la producción audiovisual Y mucha gente de verdad Están a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso, vida, yo te amo Es de esas canciones que te dicen, hombre, vale la pena esperar Comienza una historia, los pongo en contexto para los que están mirando el video en este momento En las imágenes de apoyo Comienza en el año 1978, parejita de niños Que crecieron con ese amor Ella se tiene que ir, regresan los años Pero regresa y nuevamente se reencuentran Hablame de ese mensaje porque es algo que de verdad vale la pena mirar Sí, Junior, se me eriza la piel porque Pues como dice mi abuelita Yo me crié con mi abuela desde niño Pues fue mi papá, mi mamá Saludos para mi abuelita Natalia Que la amo con todo mi corazón Ya son cuatro años sin verla Pero bueno, aquí seguimos luchando Y esa historia es como ella decía Me decía siempre Amores que como los de ahorita ya no existen Esas personas que se van cinco años, seis años, diez años sin verse Y luego se reencuentran Y logran unirse para casarse para toda la vida Pues hoy en día, obviamente esa historia no se ven Pero pues eso es lo importante Pues aportar esa esencia que nos dejaron nuestros abuelos Nuestras familias Nuestros ancestros, pues nuestras crianzas Y aportar cosas positivas dentro de muchas cosas raras Que pues hay ahorita Miguelito Sash ¿Cuál es tu estilo musical? ¿Tu tendencia? ¿Por dónde te fuiste en referente musicales? Pues allá en Venezuela de los ocho años Cantaba música llanera Allá pues la música llanera es muy conocida Y desde niño fue mi impulso musical Luego nueve años pues mi tío Uno de los cantantes de la familia Por excelencia Él escuchaba mucho Rafael Cortijo y su combo Con Ismael Rivera Y eso se me metió aquí Nada, esa clave, ese sazón de Ismael Rivera Luego después Oscar de León Y luego cuando tuve once años El maestro Mauricio Silva Que en ese tiempo era una música más romántica Te haré feliz cada vez que te vas Y ahí pues me surgió ese amor por la salsa ¿Cómo dice hoy te confieso? Dice El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Y tú me haces tan feo Y yo te amo Ya lo vieron mi gente Es Miguelito Sash Es la nueva generación de la salsa Venezolano radicado aquí en la ciudad de Cali Quiero que le envíes un mensaje Para todos los salceros VIP de Cali, Colombia El mundo que estarán viendo esta entrevista Para que te apoyen Redes sociales Te sigan Bueno, estoy en las redes sociales Como Miguelito Sash Z-A-C-H YouTube Facebook Instagram En las plataformas musicales Y pues nada De corazón Pues le pido que me apoyen Y que apoyen a todas las nuevas generaciones de la salsa Para que este hermoso género nunca muera De verdad muy agradecido con el maestro Mauricio Silva Por esta iniciativa de apoyarme Y espero que pues muchos salseros Que han pasado por Junior Con eso nos conformamos Pues Junior Aquí ha recibido Desde los más grandes hasta los más chicos Y nada Pues yo le pido a todos ellos Que apoyen a las nuevas generaciones de la salsa Para mantener este género vigente siempre El tiempo pasa y no es preciso No es preciso Si no estás tú Quiero dormir contigo Y toda la noche hacerte el amor Salseros VIP